El concejal de Turismo y Playas, Pedro Mancebo, ha presentado hoy las ocho banderas azules que a partir de mañana ondearán en las playas Oriolanas de Punta Prima, Playa Flamenca, La Cenia, Calacapitán, Cabo Roig, La Glea y Barranco Rubio, además de en el puerto deportivo de Cabo Roig. De este modo, a su rayado Mancebo, Orihuela continúa siendo el municipio de la Comunidad Valenciana con el mayor número de estos galardones, por encima incluso de Benidorm o Torrevieja. Tener banderas azules supone un privilegio, supone certificar la calidad de nuestros servicios, de los servicios que se prestan para los turistas en nuestras playas, pero también la calidad intrínseca que tiene el medio ambiente de nuestra ciudad, algo que atrae año tras año a miles de turistas y que supone también un esfuerzo constante y un esfuerzo adicional para la autoridad municipal, para la Administración local, en mantener cada año y en intentar mejorar, pues cada año son más exigentes los requisitos que se necesitan para conseguir estos galardones, como digo, un esfuerzo adicional y un esfuerzo constante para que nuestras playas y que nuestros servicios turísticos sigan siendo de referencia, la mayor referencia de la Comunidad Valenciana en cuanto a banderas azules, por encima de municipios eminentemente turísticos como puedan ser Benidorm, Torrevieja, Elche o incluso Pilar de la Horadada o Guardamar. El Edil de Turismo y Playas ha reconocido el trabajo de los equipos de gobierno que emprendieron el camino de la consecución de estas distinciones. Del mismo modo ha avanzado que el Ayuntamiento de Orihuela trabajará a partir de ahora en la mejora continua de la calidad de nuestro litoral y en la consecución de otros distintivos como el de senderos azules para las rutas naturales de la costa oriolana. El privilegio que supone tener estas banderas azules no solamente nos lleva a seguir trabajando en esta dirección, a querer aumentar el número de banderas azules y de optar también a una nueva modalidad de distintivo azul, que es el de los senderos azules que se ha puesto en marcha por la AECA también, algo en lo cual vamos a empezar a trabajar para intentar optar a ese distintivo también de senderos azules, que certifica también la calidad, el cuidado de nuestro medio ambiente y de nuestras rutas naturales, pero supone también una reflexión que a todos los ciudadanos hay que hacerle desde la Administración local. El cuidado que desde el Ayuntamiento de Orihuela se tiene para mantener nuestras playas en condiciones óptimas, de salubridad, de higiene, de seguridad para todos los bañistas, para todos los usuarios, ese esfuerzo, ese trabajo por conseguir esa calidad y esa optimización de los servicios en nuestro litoral, significa también un compromiso y un reto a otras Administraciones para que, de igual modo que cuando viene alguien a nuestras playas pueda disfrutar de unas playas en condiciones limpias, seguras y saludables, cuando los oriolanos vayamos a otras playas de la comunidad, se encuentren en las mismas condiciones, se encuentren con esa oferta, con esa distinción de calidad también que conceden las banderas azules. Para finalizar, Manceba ha destacado la importancia del cuidado de las playas por parte de los usuarios. En este sentido ha anunciado que la empresa que presta el servicio de socorrismo en las playas oriolanas pondrá en marcha una campaña de concienciación para que los turistas tengan conciencia de los derechos que les asisten, pero también de las obligaciones que tenemos todos como ciudadanos en el mantenimiento de nuestro litoral.